¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. 지금 버튼이 지금 나오냐? 와... 이거 수업파도 안 돼? 오호... 저거를 주먹 2탄 한 다음에 때려야겠다. 어! 안 돼, 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 먹어야 돼. 이 톤 왜 이렇게 많은 거야? 타우... 타우... 타우픈 이씨. 이런 식으로. 이런 식으로. 이런 식으로. 아, 이 씨, 이것도 안 돼. 공수가 없어, 얘는. 아, 그냥 무조건 받아치네. 안 돼. 슈퍼 허머 진짜, 이 씨. 그렇지. 아, 또 맞았어. 진짜 방심하고 있으면 튀어나와, 저거. 아... 승긴가? 승기야! 도와줘! 어엉. 승기야. 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 야, 저거 큐티 겁나 빨라 해봐. 엄, 엄청 빠르 되니까. 내가 느린 게 아니야. 승기야. 승기야. No hay otra cosa más. ¡Ay, ¿cuándo? ¡Va aci, ni... ¡Solveran una... E, porque... Si te lo toques en OK. ¿Fuera de aquí? ¿Puedes verlo? ¿Puedo hacer algo así? 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 No, no, no. ¿Nakahara y mi mamá? ¿Quién es igual? ¿Quién es una mujer? ¿Quién es una mamá? ¿Quién es una mamá? ¿Quién es una mamá? No, no... ¿Quién es una mamá? ¡Buenos amados! Cuando nací, no siempre se van a los problemas. ¡Esta madre! ¡Esta madre! ¡Ojo! ¡Esta madre! 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 ¡Qué desigualdades! ¡Qué desigualdades! ¡Qué desigualdades! ¡Qué desigualdades! ¡Qué desigualdades! ¿No te has visto la escena de la escena? Sí. ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver... ¡Ono! ¡Azú! ¡Azú! Ya, aquí estábamos. Aquí se llaman. Esaqui, es... tu realmente es su hija. Así es, Saki. Saki... Saki! Gracias! Gracias! F stories ¿Aquí real? ¿Aquí real? ¿Dónde estábado con un hijo de 14 de octubre? ¿No sé si yo, ¿verdad? ¿No hay un hijo de la mujer? No hay un hijo de la mujer. ¿No hay un hijo de la mujer? ¿Sí? ¿Hombroso? 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 ¿Quién es lo que pasó? ¿Quién no hay ningún tipo de recorrida? ¿Quién lo hagas? ¿Quién no hay ningún tipo de recorrida? ¿Quién es quien? ¿Quién? ¿Quién es el punto de vista? ¿Ahh? ¡Y ah ya! ¡Qué pena! ¡Gracias! ¡Cajama, no les ayude! ¿ PUO beni fountain guardia de SELFADO? ¿No? Entonces,emer abierta en la F��jina de Tomasirio Francesca, artista de Tomasirio 273, ¿verdad? Pues, por hacerlo un cartijo de Tomasirio 273, ¿verdad? En cuanto a Tomasirio, ¿qué Conference? ¿No es tanista guardia como Raptio ¿Cómo, Tomasirio 2a? Lamentación de Tomasirio es que el formate micha' m ... No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No. No, 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 no.